Muy buenas a todos, soy Oliver y hoy quería enseñaros un terrible fallo de la NASA. Resulta que Jim Bridenstine, el actual administrador de la NASA, se encontraba el otro día en Moscú y colgó este vídeo en Twitter en el que hablaba de la colaboración entre la NASA y la agencia espacial rusa. El fallo se produce a los 30 segundos de empezar el vídeo cuando Bridenstine menciona la misión Apolo-Soyuz, que fue la última misión del programa Apolo realizada en 1975 por Rusia y Estados Unidos conjuntamente. Pues bien, al poner la imagen de las dos naves de la misión Apolo-Soyuz mostraron una miniatura de Lego en vez de mostrar una fotografía real de la nave. Y después queremos ir más adelante. Queremos ir a la luna y queremos que Rusia sea un gran partner con nosotros. Eric Berger, un tipo que trabaja en el tema espacial, se dio cuenta de esto y puso lo siguiente en Twitter. Me parece increíble que para representar la nave de la misión Apolo-Soyuz, alguien de la NASA haya usado una miniatura de Lego. Jim Bridenstine contestó rápidamente diciendo lo siguiente Bien visto, trabaja conmigo o échame una mano porque voy justo de presupuesto. Una respuesta sin duda bastante surrealista por parte del administrador de la NASA. Y aquí la gente en los comentarios le dice ¿Lego o es que os han pillado tomando un atajo para ahorrar en CGI? En fin, que ya ni siquiera se esfuerzan en crear imágenes medio realistas hechas por ordenador, sino que directamente nos muestran naves hechas de Lego, algo completamente ridículo. Y hablando de la misión Soyuz, hace tan solo un par de días despegó la nave Soyuz MS-10 rumbo a la ISS con los astronautas Nick Haig y Alexei Ovchinin a bordo. El tema fue noticia mundial porque durante el despegue ocurrió algo bastante extraño. Y es que al parecer hubo una avería en el motor de la nave, por lo que tuvieron que realizar un aterrizaje de emergencia. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué se sabe hasta el momento? Recordamos que nos referimos a un lanzamiento desde el cosmódromo de Baikonur previsto para esta mañana hora local que llevaba a dos tripulantes, uno ruso de Roscosmos y uno estadounidense de la NASA. Iban obviamente con una misión científica como suele ser con destino a la Estación Espacial Internacional. Pero ¿qué sucedió? Al segundo 119 hubo una falla en lo que debía suceder, que es la separación de los elementos laterales de la primera etapa del bloque central de la segunda etapa. En el segundo 123 se activó el sistema de salvamento de emergencia que cumplió correctamente con su función y permitió abrir el paracaídas. La cápsula se separó del cohete portador y los tripulantes aterrizaron exitosamente en la Tierra. Los equipos de rescate llegaron al lugar donde aterrizaron los astronautas que fueron sacados de la nave y se encontraban en buen estado. Lo primero que me resulta extraño es la tranquilidad extrema de los astronautas al reportar el fallo del cohete. Es como si en realidad no estuvieran allí en una situación de peligro. Incluso en los comentarios hay gente que se sorprende de esta tranquilidad de los astronautas ante una situación de vida o muerte. La increíble tranquilidad de los astronautas también se vio después del aterrizaje. Luego me llamó la atención la forma en la que este astronauta explica lo sucedido pocas horas después del incidente. Es como si estuviera leyendo un guión. Me parece curioso también lo que dice este periodista respecto al incidente de la nave Soyuz, ya que se sorprende de que en el momento clave del accidente la transmisión se cortara y pasara a mostrar gráficos hechos por ordenador. Y tenemos el escape tower de la Soyuz, ahora jettisoned. Soyuz está viajando alrededor de 3,350 miles an hour. Muy sospechoso todo, la verdad. Y no sé hasta qué punto lo que muestran en televisión es real. Por último quería hablar sobre las extrañas luces en el cielo que se vieron esta semana en México y parte de Estados Unidos. Muchos de vosotros me habéis enviado vuestras propias grabaciones y lo que se ve es prácticamente lo mismo que vimos hace unos meses casualmente en la misma zona. Al parecer se trataba de un cohete de SpaceX que despegó de la base que tienen en California. Supuestamente estaban poniendo en órbita el satélite argentino Saocom-1A. Lo que se vio en el cielo fue impresionante y mucha gente pensaba que se trataba de una especie de meteorito. A mí sinceramente la explicación oficial no me convence porque sabemos que en realidad no envían ningún cohete al espacio. Como muchos lanzan un cohete y luego cae directamente al mar. Pero es que en estos lanzamientos de SpaceX se ven unas cosas muy extrañas en el cielo. El supuesto cohete empieza a emitir unas ondas y además parece entrar en un medio líquido. Por lo que no sé si en realidad están probando algún tipo de tecnología secreta o están interactuando de alguna manera con el domo. Lo que está claro es que la explicación oficial no parece muy convincente. Si eres nuevo al canal suscríbete ya que seguiré hablando sobre estos temas y como siempre muchas gracias a todos por estar ahí y hasta el próximo vídeo.